Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, buenas noches Una vez más aquí desde La Crollita, en el centro, en el corazón de San José Pensemos en voz alta ¿Cuántas veces preocupados por lo que nos agobia a nivel interno en el país O lo que nos agobia en nuestras familias, en nuestra empresa Dejamos de lado temas fundamentales en una campaña electoral En estos días he tenido la oportunidad de ir a diferentes foros De ver a los candidatos a la presidencia de la república Hablar sobre temas importantes Pero no los he oído hablar sobre un tema que debe ser fundamental en un país que no tiene ejército Las relaciones internacionales Costa Rica debería tener su ejército en la diplomacia Costa Rica debería tener su mayor fuerza de promoción de imagen en relaciones internacionales A veces lo dejamos de lado, no le damos la importancia que merece Y en esta última administración creo que lo que ha acontecido alrededor de nuestras relaciones con Nicaragua Nos obligaría a exigirle más a los candidatos a la presidencia de la república A referirse a un tema fundamental que son las relaciones internacionales de Costa Rica ¿Cómo van a ser en los próximos cuatro años? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Eso es fundamental Y usted debería comprender que las relaciones internacionales no son, como algunos piensan Algo que hay que desdeñar y que no hay que ponerle atención Al contrario, le repito Un país sin ejército debería tener el mejor cuerpo diplomático Y las mejores relaciones internacionales Ya regresamos En la introducción, empezando en voz alta, les planteaba el tema que íbamos a ver el día de hoy Para eso he invitado a dos especialistas Dos jóvenes, pero con una capacidad extraordinaria Ambos dedicados por mucho a las relaciones internacionales El primero de ellos es máster en Historia Tiene una maestría y es experto en diplomacia Profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica Me refiero a Carlos Cascante Segura ¿Qué tal Carlos? Bienvenido, un placer tenerte por acá El otro no deja de ser menos experto También es internacionalista Es máster en Administración Y está a punto de sacar su doctorado También en una universidad prestigiosa Él ha sido asesor a nivel internacional de organismos importantes Sabe del tema de las relaciones internacionales Y me refiero a Alejandro Barahona Kruger Bienvenido Alejandro, un gusto tenerte por acá Con ellos dos vamos a tener una noche sin tregua Así que no se separe de la pantalla Ya regresamos Este puede ser el último año en que a su aguinaldo le llegue completo Porque Johnny Araya y el PLN le quieren meter impuestos a su aguinaldo Sí, aunque usted no lo crea A su aguinaldo Costa Rica Mientras que Oto Guevara es contundente en su propuesta No a más impuestos Usted decide Impuestos a su aguinaldo con Johnny Araya y el PLN O no a más impuestos con Oto Guevara Ya es hora Oto Guevara presidente Ya es hora En el Banco Popular recibimos todas sus deudas Pague desde 12.780 colones mensuales por millón Con nuestro crédito personal hipotecario Refunda sus deudas y quítese un peso de encima Consulte nuestras múltiples opciones de crédito en nuestras oficinas O al 2202-2020 en todo el país Obvio con el Banco Popular La piel no olvida Proteja su piel de la radiación solar de cada día Y evita quemaduras severas desde la niñez Especialmente, cuídese en las horas de más peligro El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí Use bloqueador solar cada dos horas si va a exponerse ocasionalmente al sol Caja Costarricense de Seguro Social Les planteaba en la introducción la importancia de las relaciones internacionales Y los ayunos que hemos estado en la campaña actual del tema Ahora fuera de cámaras, Carlos me decía que casi nunca ha estado el tema En una campaña electoral que se acaso en allá por los años 86 Sin embargo, creo que estamos en un escenario donde los problemas que hemos tenido a nivel internacional Y la defensa que ha tenido que hacer Costa Rica en su territorio Por el caso de Nicaragua Deberían obligar al ciudadano a preocuparse por estos temas Y a los candidatos también a desarrollarlos Y como es un tema importante He invitado a dos expertos Para que desarrollemos ese tema Yo siempre he dicho Y creo que ustedes comparten conmigo Que un país en ejército debería tener el mejor cuerpo diplomático Y la mejor cancillería Es nuestro ministerio El ministerio que se merece un país en ejército Hay falencias ¿Y dónde están? Carlos Bueno, antes, salud Bienvenidos Gracias por aceptar la invitación Es una pregunta compleja Creo yo que nuestro servicio diplomático tiene tres etapas históricamente hablando La primera etapa que es lo que se denomina la etapa de oro Que es el siglo XIX, principios del XX Que termina más o menos en 1930 A partir de ahí empieza un crecimiento del servicio exterior En la década de los 40 Hasta llegar a tener una gran cantidad de funcionarios diplomáticos a finales de los 80 Esa segunda etapa se va a caracterizar porque el servicio exterior es tomado por los partidos políticos Como un botín en el cual se reparte a diestra y siniestra De acuerdo con las necesidades electorales que tienen los partidos Ya para finales de la década de los 90 La crisis del bipartidismo empieza a afectar al sector público en general Y en el ministerio de relaciones exteriores se empiezan a hacer procesos de profesionalización del servicio Procesos que nos alcanzan hasta hace pocos días Cuando se celebró un concurso de ingreso al servicio exterior Un concurso que es abierto al público con ciertos requisitos Es decir, yo no le podría decir que es un servicio exterior completamente profesionalizado Pero sí que comparativamente hablando en este momento con 20 años atrás Tiene una enorme o una gran cantidad de funcionarios de carrera que ingresaron por concurso público Se mantiene eso sí un enorme problema Que es que los mandos altos, ministro de relaciones exteriores, viceministro No necesariamente provienen o tienen una experiencia dentro del ministerio Sino que todavía están basados en las necesidades políticas del gobierno que entra Y eso siempre es un problema de manejo de relaciones exteriores Ahora, no es cierto que nuestro ministerio de relaciones exteriores es el más antiguo Uno de los más antiguos de nuestro aparato ejecutivo Que históricamente, prácticamente desde que tenemos sentido de república existe Entonces, ¿dónde ha estado la falla para que este ministerio no sea o no cubra Esos espacios a que sea referencia Carlos? Yo antes de responderte la pregunta quisiera complementar un par de elementos que me parecen muy valiosos Uno es que, además del tema, por supuesto, de los jerarcas del ministerio de relaciones exteriores También tiene que ver con el hecho de que el tema del comercio exterior Ha ido cada vez tomando mayor protagonismo dentro y fuera del país Y entonces se ha entendido en Costa Rica que ese tema debe ser un tema manejado exclusivamente por el COMEX Y entonces, claro, aquí hay, vamos a decir, un espacio en que ambas instituciones De alguna manera, lejos de complementarse, dejan ciertos vacíos En materia de, no solo de política exterior, sino del cuerpo diplomático Pero aquí también yo quería retomar lo siguiente Efectivamente, para un país como el nuestro, que carece, gracias a Dios, de un ejército El tema de no solamente un cuerpo diplomático, sino de una política exterior es clave, es fundamental Es lo que nos da la seguridad nacional Ya no estoy hablando de seguridad ciudadana, sino seguridad nacional Y pareciera que en ese tema, efectivamente, por las razones que antes indicaba Carlos Ha venido debilitándose esa, no solo, vamos a decir, esa planeación, sino esa capacidad de gestión Y lo vimos recientemente con la participación de la Presidenta de la República en las Naciones Unidas Y de alguna manera, las limitaciones que tuvimos en términos del acompañamiento de otros países Y el otro elemento también importante es que a la par de la seguridad nacional También tiene que ver el tema de la interdependencia Desde los ochentas hacia acá, el mundo se ha ido interconectando Ha ido dependiendo unos más, cada vez unos más de otros Y eso requiere también de un cuerpo diplomático No solo que lo entienda y que haya participado en un proceso abierto Sino que ojalá también en esos concursos se podría invitar a costarricenses Vamos a decir, connotados, reconocidos Un poco aquella inteligencia de capital humano Que podría ayudar muchísimo en el servicio exterior De cara no solo a profesionalizarlo Sino ir subiendo su nivel político Para que en cuestión, ojalá de unos años Pudiéramos entonces tener un amplio espectro de políticos Pero bien formados en el tema de política exterior Que pudieran llenar efectivamente los puestos gerenciales del Ministerio de Relaciones Exteriores A mí me preocupa eso que plantea Alejandro Y lo he visto con frecuencia en el acontecer del Ejecutivo Que es que a veces siento que Comex Toma posiciones que no le corresponden En la representación diplomática del país Y a veces encuentro también que se presentan choques Políticos o inconsistencias políticas en el Ejecutivo Por esos choques de estos dos ministerios Refiriéndome un poco a lo que comentaba Alejandro Sobre el desarrollo de la carrera diplomática en Costa Rica Creo que tendría algunas aclaraciones que hacer En primer lugar, creo que lo primero que tenemos que entender Es que es una carrera diplomática Una carrera diplomática es un servicio militar sin armas ¿Qué quiero decir con esto? La carrera diplomática es un proceso en el cual Una persona ingresa muy joven al servicio exterior Y se va curtiendo en el servicio exterior Hace un concurso público, entra a una academia La academia permanece un año Y empieza en los rangos más bajos del servicio Hasta pasar durante 20 años Los 7 escalones que le van a llevar a ser embajador ¿Qué quiero decir con esto? En los países donde seriamente se ha seguido ese proceso Todos los embajadores que tiene un país O la gran mayoría Son producto de esa carrera diplomática Es una persona que ha pasado por diversos puestos Desde los más pequeños hasta los más importantes Hasta llegar a la meta de ser embajador En algunos países Por ejemplo Brasil El ministro de Relaciones Exteriores Es por principio un diplomático de carrera Es decir, no es que el presidente dice Alejandro, usted que es amigo mío Va de ministro de Relaciones Exteriores No Se lo ofrece antes, doctor Juan No Yo, presidente, voy a nombrar a fulano de tal Que tiene 30 años de estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores Entonces el tipo no solo conoce el ministerio Como la palma de su mano Sino que ha palpado una serie de puestos Y le permite manejar la diplomacia de ese país Con una visión amplia No tienen que explicarle antes Cuáles son los problemas de la política exterior de ese país Los conoce Eso le permite darle también un seguimiento Una continuidad a una labor de varios gobiernos Exactamente ¿Qué es lo que hace que los países desarrollados Tengan una política exterior de Estado? Que las burocracias son continuas en el tiempo Y por burocracia no solo Las burocracias de menor nivel Sino las de nivel de decisión política Eso es lo que hace una política de Estado En Costa Rica estamos a la mitad de ese proceso La mayoría de la burocracia de niveles intermedios Es una diplomacia de carrera Con algunos problemas Como todas las instituciones públicas costarricenses Pero diplomacia de carrera Mientras que la toma de decisiones Los embajadores, viceministros y ministros No entran todavía dentro de ese proceso de profesionalización Entonces tenemos un enorme problema de desarrollo Ahora, en el otro campo que les hacía yo referencia Que quisiera que me ampliaras Que decía Alejandro Que si no hay en muchas ocasiones Un choque que pone en evidencia La política internacional costarricense Cuando cómics y el Ministerio de Relaciones Internacionales La Cancillería no coinciden O no concuerdan en temas que a ambos les competen Yo le diría que cómics ha tenido La virtud De tener siempre ministros muy fuertes Mientras que en Cancillería La fortaleza del ministro no ha sido constante Entonces eso ha llevado a que cómics cada vez Asuma más funciones Por ejemplo, cómics en principio Tenía solo la parte comercial Pero poco a poco acaparó la parte de inversión Y ahora maneja cosas como el ingreso a la OSD Entonces cada vez tenemos que cómics absorbe Más competencias Y el Ministerio de Relaciones Exteriores Se ha quedado un poco atrás de esa posición Precisamente por eso Si vos te das cuenta Y haces un estudio de los ministros de cómics Todos han salido dentro de cómics Conocen el manejo Mientras que si ves el Ministerio de Relaciones Exteriores Esa no ha sido la dinámica Ahora, yo no me quedaría solo en cómics La cooperación del país El ente rector no es el Ministerio de Relaciones Exteriores Es el Ministerio de Planificación Entonces no es solo un actor adicional Que es cómics Tenés el Ministerio de Planificación Cómics Y últimamente El Ministerio de Ambiente y Energía Pero entonces Es una dispersión peligrosa ¿En qué estaría concentrado nuestro Ministerio Y nuestra Cancillería? Hago la pregunta Porque ahora que Carlos Alejandro Hacía referencia a ese papel Preponderante que ha tomado cómics Y la pérdida de espacios Desde el Ministerio de Relaciones Internacionales Me ponía a pensar Que no será eso también un poco Vos como politólogo también te lo consulto No será eso un poco Esa visión economicista en que hemos caído Que nos ha hecho pensar Que los brazos políticos del Estado Tienen que pasar a un segundo espacio Para darle a los ministerios económicos Más espacio Porque ahora que Carlos decía referencia El Ministerio de Planificación Nacional Es exactamente un ministerio Que pasó a ser en buenos términos Ningoneado ¿Verdad? Para darle preponderancia Al Ministerio de Hacienda Para la definición de un proyecto A largo plazo Que no le corresponde Al Ministerio de Hacienda El Ministerio de Hacienda Limita mucho Las inversiones A las posibilidades de los ingresos Del Ministerio de Planificación Tiene una visión de largo plazo ¿Es lo mismo que está aconteciendo Con la Cancillería? Sí Inclusive Veamos No solamente a partir de lo que Carlos Estaba señalando Sino de la realidad Vamos a decir Paralela En otras instituciones A nivel de ministerio Como el MOP Se empezó Precisamente A desregular El MOP A partir de un montón De consejos Y precisamente Estamos en una crisis En términos de infraestructura Bueno En la Cancillería No estamos en esos niveles Precisamente Porque estamos en un proceso Como bien apuntaba Carlos De que la mitad De esa burocracia En formación Y con una Vamos a decir Meta De no ser una burocracia cualquiera Sino profesionalizada Más que Un ejercito Una fuerza profesionalizada En materia de relaciones exteriores Pero otra mitad Que se nombra Digamos todavía Con criterios Que no son Específicamente Los técnicos Yo quisiera aquí Hacer un paréntesis Para ampliar Un tema Que también Ahí Carlos Dejó planteado Cuando yo hablo De identificar Talentos En otras áreas Es precisamente Para que se sometan A los procesos De concurso Pero no se vale Simplemente Hacer un llamadito Que normalmente Vemos un pequeño recuadro En un par de diarios Cada ciertos años Que no se le da Mucha difusión Para que participen La menor cantidad De gente posible No Esto hay que Hacer estos concursos Pero después De haber identificado Talentos Inclusive niveles Personas con niveles De maestría Que pasan Por nuestras universidades Públicas Con grados Para obtener Grados diplomáticos Y que el servicio exterior No está reconociendo Esos grados de maestría Para que inicie En carrera Diplomática En el servicio exterior Cierro el paréntesis Pero también Quiero decir lo siguiente Y esto es muy importante Quizás lo que ha pasado Aquí es lo que ha pasado En términos políticos No se está Analizando Y considerando La P Con la P mayúscula Sino con la P minúscula Y en materia De política exterior Esto es tremendamente delicado Especialmente Para un país Como decíamos Que no tiene ejército Entonces claro Esto nos tiene Que llamar la atención A la importancia De la política exterior Y no solamente En materia De política comercial Y aquí hago Otro paréntesis importante Fíjese usted Que Chile Que es uno de los países Que acumula Más cantidad De tratados De libre comercio Está debatiendo En esta campaña Política Precisamente Si continúan Con esa política O profundizan Los instrumentos Comerciales Que ya tienen O sea Sacarle más provechos A los TLCs Que ya tienen Yo creo que ya Costa Rica Tiene tratados De libre comercio Con la mayor cantidad De mercados Grandes del mundo Y con poder adquisitivo La pregunta es ¿Cuál es el provecho Que le está sacando En materia comercial? Pero cierro ese paréntesis Para retomar El tema político Aquí lo que hace falta Además por supuesto De designar Ministros, ministras Viceministros, viceministras Inclusive directores Y directoras Con un nivel No solo diplomático En términos de La carrera De servicio exterior Sino ojalá también Con un criterio De conocimiento Tanto de la política nacional Como internacional Muchas veces Tenemos también Esos diplomáticos Que por no vivir Lo suficiente En Costa Rica Entre nombramiento Y nombramiento Pierden un poco El contacto Con la realidad nacional Se acostumbran A ese proceso De pasar de país En país Y otros Que manejan Muy bien lo nacional Pero cuando salen Al exterior No saben lidiar Realmente Con una complejidad Internacional Que a veces Resulta apabullante Para quien no Estudia el fenómeno O los fenómenos Internacionales Aquí en concreto Hay que retomar La política exterior Como una prioridad Y como una prioridad No solamente Política Sino como un tema De seguridad Como un tema También de imagen De atracción De inversión Que no pasa nada más Por inversión extranjera Pasa también Por posicionarnos A nivel internacional En una lógica Que representa Efectivamente Que es El costal Vícense Más allá De una marca La piel No olvida Proteja su piel De la radiación Solar De cada día Y evita Quemaduras Severas Desde la niñez Especialmente Cuídese En las horas De más peligro El cielo Nublado Y la temperatura Fresca Dan falsa Sensación De seguridad Los rayos Ultravioleta No se ven Pero están allí Use bloqueador solar Cada dos horas Si va a exponerse Ocasionalmente Al sol Caja costarricense De seguro social Celebre con Construplaza 12 años Con los detalles Que hacen la diferencia Tenemos descuentos De hasta el 50% En artículos Seleccionados En losa Grifería Electrodomésticos Pisos Iluminación Hogar Herramientas Y todo para Embellecer su casa Aproveche esta oportunidad De decorar Construir O remodelar Su casa Construplaza Los detalles Que hacen la diferencia Este puede ser El último año En que su aguinaldo Le llegue completo Porque Johnny Araya Y el PLN Le quieren meter impuestos A su aguinaldo Si Aunque usted no lo crea A su aguinaldo Costa Rica Mientras que Oto Guevara Es contundente En su propuesta No a más impuestos Usted decide Impuestos a su aguinaldo Con Johnny Araya Y el PLN O no a más impuestos Con Oto Guevara Ya es hora Oto Guevara Presidente Ya es hora Oyéndolos a los dos Con mucha atención Mi conclusión En este plano Llega a ser Que es que el Ministerio De Relaciones Internacionales Que debería ser Nuestro filtro En esa Más ahora Hablar en términos Muy actuales De esa globalización Política El Ministerio De Relaciones Interiores Debería ser nuestro filtro En donde En una forma Transversal Tenga que ver Con todos los ministerios Y cuando estos ministerios Quieran enfocar Una política internacional Deberían tener Un contacto directo Con el Ministerio De Relaciones Internacionales Eso es lo que te entiendo A vos Alejandro Y lo que hablaba ahora Carlos Es que Perdón Claudia Así funciona Es decir ¿Pero así funciona O debería funcionar? Así funciona Porque antes Me hacía referencia A OK Aquí no Aquí no Un Ministerio De Relaciones Exteriores Primero jurídicamente Hablando Es la voz del Estado Internacionalmente Hablando Eso hay que Comprendernos Y eso funciona Operativamente Si un funcionario Extranjero Diplomático Quiere tener Una relación Con un ente Interno Del país Tiene que aplicar Lo que se denomina La vía diplomática Es decir Primero va al Ministerio De Relaciones Exteriores Y ahí se direcciona Su solicitud Pero los ministerios De Relaciones Exteriores Funcionan como Ese ente Coordinador De De enlace O sea La diplomacia Es tender puentes No es que el Ministerio De Relaciones Pueda resolver Problemas técnicos Porque internacionalmente Hay temas Que son muy técnicos La energía El ambiente Pero el Ministerio De Relaciones Exteriores Es como ese enlace Ese que establece Hasta donde se puede Llegar como país Y hasta donde pueden Llegar los entes internos En Costa Rica No hemos visto esto E incluso se nos Olvida otro ente Que en esta administración Ha tenido un peso Importante En las relaciones Exteriores Que son El Ministerio De la Presidencia Y desde el nombramiento De don Carlos Roversi El Ministerio De Información Es decir Ya en esta administración No solo tenemos A Comex Y a Planificación Que había sido Lo tradicional Desde hace tres Administraciones Sino que se nos ha agregado El Ministerio De la Presidencia Ya sé con menos peso No lo he visto Un gran peso En esta Por lo menos En esta administración No lo he visto No pero en materia De Relaciones Exteriores Si ha tenido algún peso Ve por ejemplo El asunto Del viaje a Perú De la Presidencia Ah bueno cierto Donde De el que maneja Incluso el Ministerio De Relaciones Exteriores Dijo es que nosotros No teníamos que ver En eso Eso fue patético Y el Ministro De Información Que en esta administración Fue también Vice Canciller Ha empezado a jugar Algún rol En la política exterior Del país Cuando fue nombrado Ministro de Información Es decir Que ha habido Unos elementos De Descoordinación O diría yo Que en el país Falta coordinación Por ejemplo En los Estados Unidos Vos tenés un consejo De política exterior Del país Que lo integran Varios entes Entonces Tienes la voz De varios entes Pero al final La voz exterior Es el Ministerio De Relaciones Exteriores El Departamento de Estado Entonces Creo que al país Le falta moldear eso El país está en un proceso De moldear Cómo quiere manejar Sus relaciones exteriores Y es uno de los grandes retos Que tendrán Las próximas administraciones Es cómo Con esa institucionalidad Lidero O manejo La política exterior Del Estado Es interesante Cómo en un país Como Estados Unidos Se llama Secretario de Estado ¿Verdad? Cómo ese nombre Nos denota Lo que vos decías Anteriormente Lo que representa Política de Estado A nivel internacional De una nación Y yéndonos A ese espacio Yo les preguntaría Para ir ingresando En lo que ha sido La actual Gestión De este gobierno En relaciones internacionales Que un amigo En común Don Carlos Murillo Habla mucho De calerización Que dice ¿Verdad? Que la política Internacional de Costa Rica En estos cuatro años Estaba muy concentrada En calero Tal vez es un poco Exagerado El concepto Pero si tiene Mucha validez Para aplicarlo Porque la consulta Viene por este lado Cuando Carlos nos hacía Referencia De cómo se escoge Un Un buen Bruno Bruno Están Hay varios ministros En el tiempo De don Gonzalo Facio Uno podría sacar Varios nombres Pero sin embargo Creo que La gota Que derrama El vaso En una mala Decisión De un nombramiento Para un canciller Se dio en la actual Administración Con el nombramiento De don René Castro Que seguramente Es muy buen ingeniero Que seguramente Tiene muchas habilidades En otro espacio Pero que denotó Una gran falta De conocimiento En una tarea Que era fundamental ¿Cómo analizan ustedes Ese paso Del señor Castro Por la cancillería De la república? Si me lo permiten Nada más Una aclaración Enrique Castillo El actual canciller Antes de ser canciller Venía Precisamente De ser nuestro Embajador Ante la OEA Sin embargo Previo a eso No era un funcionario Del servicio exterior Bueno Seguramente por eso Sentimos un gran cambio Cuando él ingresa Y ha salido El señor Castro Igualmente don René No tenía la experiencia De ser embajador En Naciones Unidas Y a eso iba Para atrás también Pero no tuvieron Ese espacio De esas siete etapas Que vos hacías referencia Antes No, no, no Para nada No, no Pero ilustra Ilustra Claro Ilustra digamos Esa Un poco Esa primera conclusión Que nosotros Podíamos llegar En el sentido De la importancia De esa profesionalización Del servicio exterior Más que como ejército Como fuerza permanente Y bien dirigida Ahora bien Aquí también habría que decir Lo siguiente Yo creo que precisamente El nombramiento Al que Claudio Te referías al principio Ilustra Lo que no hay que hacer En materia De el ministerio De relaciones exteriores O cancillería Más bien ir buscando Precisamente Gente que sepa Vean ustedes Que los tres temas En realidad Que esta administración Ha manejado Fue antes de Calero El tema ambiental Precisamente Por la formación previa En la que si es experto El señor Castro Después Toda la situación De Calero Y finalmente Vamos a decir El desenlace De todo este convenio Internacional de armas En el seno De la ONU Pero si logramos Digamos Ver donde está La mayor atención Y también recursos De nuestro ministerio En lo que llevamos De esta administración Ha sido precisamente La situación Calero El doctor Murillo Carlos Murillo Al que bien Hacía referencia Y no solamente Sino el mismo Estado de la nación Le da la razón En el sentido De que Precisamente Un elemento Que no tuvo que haber pasado Es la reducción De toda la política exterior Costa Ricense Al tema de Calero Sino más bien Haber tenido Un abanico Mucho más amplio Especialmente En este momento Que hablábamos De interdependencia Y quizás acá Que nos hubiera servido Para afrontar Una situación como esa Claro Con países de amigos Con una buena Un buen cuerpo diplomático A nivel internacional Que enfocara bien El tema que estábamos Aconteciendo con Nicaragua No El tema también Por supuesto De liderazgo regional Que pareció Que asumió la presidenta En algún momento Cuando era la presidenta Del SICA Que también hay que decirlo Lo hizo bien Con el tema De las visitas Primero El presidente Norteamericano Después También De alguna otra visita De otro El presidente de China Pero esa ya fue Más a Costa Rica Que a nivel regional Y el presidente Mexicano Muchas gracias Carlos El presidente Peña Nieto Cuando vino por acá Pero de nuevo Se quedó digamos La agenda muy reducida A esos espacios Y la pregunta es Bueno Al final de cuentas ¿Cuál es la política Exterior Profesional Más allá De una administración O sea La política exterior De Estado Que tiene Costa Rica Y a mí me parece Que se ha ido diluyendo Por supuesto Tenemos todavía elementos Que vienen más bien De administraciones anteriores Quizás Y que no se han abandonado Al todo Pero que no están Claramente delineadas Y que le está haciendo Falta al país Ahora En ese marco De lo que se presentó Con Calero Uno debería Imaginar Que si estamos Escogiendo En campaña electoral 2014 A un presidente De la república Es para que nos represente Más allá también De las fronteras Y que tenga Un peso sustancial Su canciller En la próxima En el próximo gabinete Deberíamos estar Muy atentos A quién es el que va A llegar ahí Ahora lo planteábamos Don Enrique Castillo Llegó a ser Mucho mejor Canciller Que su antecesor Pero ¿Cómo venderle Al ciudadano Que las relaciones Internacionales Carlos Son importantes ¿Cómo hacerle Ver a ese Que el ciudadano Que nos está viendo De que Es nuestro escudo Y ahora Lo planteaba Muy bien Alejandro De que es Quien anda A nivel internacional Buscando alianzas Y anda buscando Promocionar a nuestra nación Y por qué no Buscando Desde Vender Nuestras potencialidades Y tratando Desde afuera De solventar Nuestras falencias Con ayuda exterior ¿Cómo venderle eso? Sí, es difícil Haré un paréntesis Como los que hace Alejandro Para referirme un poco Al asunto calero Que es un asunto Que demuestra Precisamente La necesidad De tener un cuerpo Exterior O un servicio Exterior Profesionalizado Cualquier estudioso De las relaciones Entre Costa Rica Y Nicaragua Sabe que esas relaciones Por principio Son problemáticas Pero que Generalmente Cuando hay cambio De gobierno En Costa Rica El gobierno De Nicaragua Baja su tono Y tiende un puente Tiende un puente Es tradicional Se tiende un puente A la nueva administración La nueva administración Que llegue en Costa Rica Tiene dos posibilidades Cruzar el puente O cruzar con prudencia El puente Cruzar el puente A máxima velocidad Sin ver a ningún lado O pasar Con mucho cuidado Y mucho detenimiento Con una diplomacia Profesionalizada Siempre Ese mecanismo Ese péndulo Del manejo Que hace Nicaragua De sus relaciones Con Costa Rica Que son claves Muy probablemente Se hubiera pasado Con mucha prudencia Pero Al cambiar Todo el cuerpo Dirigencial Del ministerio Todo lo que Los administradores Llaman El ápice dirigencial Que es tan clave En un ministerio De relaciones exteriores Por su carácter vertical Pasamos el puente Sin ver para ningún lado Y sin ver Si el puente Tenía huecos O si el puente Tenía ranuras Etcétera O como estaba O como estaba La platina De ese puente Porque el puente Con Nicaragua Siempre va a tener Platina Yo soy en eso Creo que exageradamente Realista En el sentido De que las relaciones Con Nicaragua Siempre van a tener Un grado de fricción Y la capacidad Del país Está en saber Cómo entender Esa fricción Y jugar Con esa fricción Así como un edificio Cuando tiembla Juega con el temblor Entonces El asunto Calero Nos revela La necesidad De tener Cada vez Una diplomacia Más profesionalizada Que logre Enfrentar Ese tipo De olas Internacionales Creo yo Que la gente En nuestro país Tiene que comprender Que el diplomático Es un funcionario Público Como cualquier otro Funcionario Pero realiza Una función especial Dentro del Estado Y creo que la Cancillería Tiene que empezar A decirle a la gente Señores Esto es un servicio Público Estamos con funcionarios Que son nombrados Por concurso En un 70% De los casos Ese tema Es muy interesante Esa necesidad Porque la gente Todavía tiene La El error De pensar De que el diplomático Costarricense Es elegido a Edo Y en la mayor parte De los casos No Un 70% No Pero me interesa mucho Detenerme en eso Alejandro Que plantea Carlos Porque Resulta Que en muchas ocasiones En nuestro país La gente Estaría hasta dispuesta A deserrar Las 30 y pico Embajadas Que hay en este país Estarían dispuestos A que se cierre Porque creen Que es un desperdicio De dinero El norteamericano El estadounidense Para ser más concreto El francés El inglés El italiano El mismo ruso No se cuestiona El tener ciento Y pico De embajadas En todos los países Del mundo Y la inversión Que en ellos se hace Porque saben Que en la medida Que esas relaciones Tengan Un buen asidero Que tengan Un buen Estén bien focalizadas Generan No solamente Seguridad Para su país Sino también Que generan Relaciones De un mutuo Beneficio ¿Por qué nosotros Siendo O no Me voy a devolver Creo que nosotros A veces nos minimizamos Tanto Como país Pensando que somos Muy chiquititos Porque creemos Que el tamaño De una nación Lo define su territorio Y hay países Como Suiza Como Austria Como Israel Que tienen unos cuerpos Diplomáticos Terriblemente buenos Y exitosos A sabiendas De que no importa El tamaño Ellos son Sabedores De que las relaciones Internacionales En esa comunidad De naciones Son fundamentales El costarricense Debería De alguna forma Y yo creo que Este programa Es para eso Concientizarse De la importancia De esa gente A lo mejor El problema está En lo que Carlos Planteaba antes Que ciertamente Hay muchos funcionarios De carrera Pero hay algunos Embajadores O algunos De esos puestos Que son decididos En una campaña electoral Como un premio A alguien que colaboró Y no por el conocimiento Que tiene De las relaciones Internacionales Gracias Aquí lo más importante Es visibilizar El trabajo Y la importancia Que tiene nuestro Cuerpo diplomático Y para efectos De los oyentes Lo más importante De poderles ilustrar Es el siguiente Elemento Básico Voy a plantearlo Muy rápidamente Y es que Los países Tienen dos maneras Fundamentales De influir En el contexto Internacional Uno es a través De lo que Joseph Main Habla del poder duro Y el poder duro Podemos entenderlo Como la capacidad De hacer uso De la fuerza Y influir En otros países Pero también Hay aquellos países Que tienen Lo que se llama Un poder blando Que es la capacidad A través de otros elementos Que no sean la fuerza Para influir en otros países ¿Cuáles son Esos otros elementos? Bueno El tema El respeto De derechos humanos El tema De paz y democracia El tema ambiental Por supuesto Y esos son elementos Donde el país Claro Pero en el que el país Es reconocido A nivel internacional Y no solamente En una administración Determinada A lo largo De nuestra historia Esos son elementos Claves Que el país Debe De seguir insistiendo Y que no necesita Una fuerza Vamos a decir Una presencia Ojalá fuera así De muchísimos diplomáticos Para poder lograr incidir No Lo que necesita es Una inteligencia En la gestión En la planeación De cómo lograr Incidir En los diferentes países Donde estamos Con no solamente Esas ideas Sino esos principios Del ser costalbicense Porque la política exterior No puede representar Otra cosa Que el ser De los costalbicenses Y de este pueblo Entonces Cuando hablamos De servicio exterior Aquí es muy importante No solamente Hablar de un cuerpo Profesional Sino que realmente Esté conectado Con esa realidad Y que pueda representar Pero quiero agregar Otra cosa Que me parece Igualmente importante Y es que Históricamente Tenemos que poder Tener la capacidad De ir revisando En dónde Va siendo Más necesario Y qué tipo De representación No todo es embajada ¿Verdad? Y los recursos En términos escasos De capital humano Bien formado Que tenemos Tienen que tener presencia En todas Las representaciones Diplomáticas O sea ¿Qué quiero decir Con esto? Puede ser Que algún embajador O embajadora No haya sido nombrado Como parte De su carrera Diplomática Pero tiene que estar Acompañado Por personal diplomático En ese proceso De formación Para evitar La falencia Que pueda tener Pero aquí Y por eso decía Que es muy importante El país ha logrado Muchísimos avances Y quizás Ha hecho falta Estas son áreas Donde quizás No ha habido Una capacidad De enseñanza De explicación Por parte del gobierno De lo mucho Que se ha logrado Ahora que hablamos En términos históricos Cuando fue el momento De oro Reciente Moderno De nuestra diplomacia Y hablamos De los ochentas Bueno Cuando se logró Posicionar a Costa Rica Y se logró No solo posicionarlo Sino influir En términos De la pacificación Y la democratización De Centroamérica Bueno Esos son elementos Que el país Debería plantearse Ya ahora Quizás no en términos De paz Y democracia Sino la otra etapa Que faltó La del desarrollo O sea Costa Rica hoy Si la preocupación Vemos fundamental Que tenemos los costarricenses Es la No solamente económica Sino la del desarrollo Entendiéndola Como desarrollo social De todos los actores No solo de unos cuantos Ahí es donde es fundamental Dar el paso Y donde el tema De política exterior Se vuelve clave Claro que esto pasa Por comercio Claro que Digo Por comercio exterior Claro que esto pasa Por brindarle nuevamente O darle nuevamente La bola De la cancillería No solamente La rectoría Sino de la convocatoria A los otros sectores Para ordenar Usted mencionaba Algo muy importante Vemos embajadas En otros destinos Donde usted no ve Que la embajada O tales miembros De la embajada Son de la cancillería Y tales otros Del cómex Y tal otro De planificación No, no Usted ve un solo cuerpo Y puede ser que ahí La formación Inclusive hasta en seguridad nacional Espionaje Ni se logre identificar Porque está tan bien armado Hacia adentro Que para efectos Del país anfitrión Ni siquiera lo identifica Lo identifica Como un solo órgano Y esa es la aspiración Que tiene el país No se trata de cerrarse Vamos a decir A esa coordinación Con otras instituciones Sino de hacerlas parte De ese proceso diplomático Este puede ser el último año En que su aguinaldo Le llegue completo Porque Johnny Araya Y el PLN Le quieren meter impuestos A su aguinaldo Sí Aunque usted no lo crea A su aguinaldo Costa Rica Mientras que Otto Guevara Es contundente En su propuesta No a más impuestos Usted decide Impuestos a su aguinaldo Con Johnny Araya Y el PLN O no a más impuestos Con Otto Guevara Ya es hora Otto Guevara presidente Ya es hora Celebre con ConstruPlaza 12 años Con los detalles Que hacen la diferencia Tenemos descuentos De hasta el 50% En artículos seleccionados En losa Grifería Electrodomésticos Pisos Iluminación Hogar Herramientas Y todo para embellecer Su casa Aproveche esta oportunidad De decorar Construir O remodelar Su casa ConstruPlaza Los detalles Que hacen la diferencia En el Banco Popular Recibimos todas sus deudas Pague desde 12.780 colones mensuales por millón Con nuestro crédito personal hipotecario Refunda sus deudas Y quítese un peso de encima Consulte nuestras múltiples opciones de crédito En nuestras oficinas O al 2202-2020 en todo el país O vio con el Banco Popular O vio con el Banco Popular ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿No ves que ya la perdí otra vez y sin cédula no hago nada? Por supuesto que necesita su cédula. La cédula es nuestro único documento oficial de identificación. Aunque para ustedes gratis, cada cédula le cuesta al país más de 8 mil colones. Y aún así, hay quienes piden una nueva cada rato y a veces ni la retiran. Cuidemos nuestra cédula de identidad. Tribunal Supremo de Elecciones. A mí me llamó mucho la atención, y ahora quiero entrar a un tema, porque creo que también la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa tiene un trabajo pendiente que es mucho documento, mucho convenio internacional, que está haciendo FIGLA y que está pegado ahí. Inclusive, si no me equivoco, hay un acuerdo limítrofe con Colombia que tiene años y años de estar ahí pegado. Pero a mí me llamó mucho la atención el primero de mayo pasado, y Carlos Vos como experto en diplomacia, cuando la Presidenta de la República iba a dar su mensaje. Y empezó su mensaje, saludó a todos los ministros de gobierno, saludó a los diputados y a todos los televidentes, e ignoró que ahí estaba el cuerpo diplomático en pleno, acreditado en Costa Rica, oyendo su discurso. Creo que eso fue una grosería, y me imagino, yo no he oído hasta la fecha nada, eso lo vi en televisión, pero me imagino que al cuerpo diplomático no le hizo mucha gracia ese estilo. Nos falta también habilidad diplomática a nosotros, aparte de lo que representan las relaciones internacionales como manejo político. Yo le diría que estamos volviendo siempre al mismo tema, la necesidad de la profesionalización y de la coordinación. No necesariamente el protocolo de la Casa Presidencial responde a la Dirección Nacional de Protocolo y Ceremonial del Estado, que es de la Cancillería. Entonces, ahí faltan niveles de coordinación. Es indispensable esos niveles de coordinación. Pero creo que el asunto clave es definir quién tiene la rectoría de las relaciones internacionales. Y por Constitución... Pues ese ministerio, yo creo. No tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por más que Comex... Más que definirlo, está definido. Más que definirlo es que quien gobierna lo comprenda. Definirlo políticamente hablando. Y eso pasa por la selección que yo haga del Canciller. Antes ustedes hablaban de figuras de la Cancillería, de Cancilleres que han sido figuras. Precisamente uno de ellos, Rodrigo Madrigal Nieto, en 1992, si no me equivoco, en unas conferencias él decía, bueno, el tiempo de las grandes figuras ha pasado, precisamente hablando de los 80. Es el momento de las continuidades, de la profesionalización. Porque el país no puede estar dependiendo continuamente de la aparición de grandes figuras. Es decir, usted puede rogarle a Dios para que aparezcan las grandes figuras. No necesariamente Dios lo va a escuchar. Pero el trabajo de profesionalización lo va a llevar a usted a que no ocupe grandes figuras. Sino que si el trabajo tesonero que se hace día a día le lleva a usted a resultados. O sea, usted no ocupa genios en política exterior. Usted ocupa gente que tenga experiencia en política exterior. La clave de una política exterior exitosa es la experiencia y la continuidad. Entonces, el país necesita afrontar eso realmente en serio. Yo, afortunadamente, en esta campaña, Claudio, no he escuchado ningún candidato, como escuché en ocasiones anteriores, que diga que para mejorar los problemas del país lo que va a hacer es cerrar la mitad de las embajadas que no sirven para nada. Afortunadamente. Ya es un paso. Ya es un paso. Quiero escuchar el candidato... Por lo menos, aún. Aún. Vamos a ver si cuando... No, pero cuando han hablado de medidas hacendarias, no han... Porque me acuerdo de campañas anteriores que la primera promesa es... El presupuesto del ministerio es tan limitado. Yo creo que es de los más pequeños en relación a otros ministerios. Perdón, Carlos. Y además hay una cosa muy importante. El tema de los montos que vienen esos funcionarios en otros países. A veces desde aquí podemos sentirlos muy elevados, pero en esos otros países el nivel de vida es muchísimo más alto que nuestro. Hasta hace pocos años se dio una mejora sostenida de los salarios del servicio exterior. ¿Por qué la gente a veces piensa, ok, un funcionario del servicio exterior que gana 5 mil dólares? La pregunta es, ¿qué son 5 mil dólares en Nueva York? Aquí es un montón de plata. Aquí es un montón de plata, pero ¿qué son 5 mil dólares en Nueva York? Y mucho menos en Europa. ¿Y qué pasa si el funcionario tiene hijos? Los tiene que educar. O sea, el servicio exterior no es una carrera de sacrificio, es un servicio público que usted tiene que tener ciertas condiciones. No es cierto, no es cierto. Como la que tiene cualquier persona en el país. Para ese caso de la educación, ¿no es cierto que a nivel internacional los que están acreditados en una embajada tienen la posibilidad de matricularse en una universidad y en un colegio que hay un convenio a nivel internacional en donde no tienen que cubrir los gastos por esa educación? En algunos casos sí. Yo sé que Costa Rica no lo respeta. ¿Y que no le da espacio a las universidades públicas de aquí? En las universidades de otros países sí, pero ¿qué pasa si vos no estás en un destino que sea de excelencia académica? No es lo mismo servir en un país europeo que servir en algunos países centroamericanos y sudamericanos. Si vos estás sirviendo en Alemania, muy probablemente la educación pública alemana te permita... Pero si estás sirviendo en otro país donde tienes que asegurarle a tu hijo la mejor educación posible, es distinto. Es distinto. Hay una necesidad de profesionalización que abarca eso. Ahora, el país tiene diplomáticos de carrera de amplia trayectoria. Le cito un ejemplo, don Edgar Ugalde, don Rodrigo Carreras. El asunto está en que yo quiero escuchar al político que promete en campaña fijar un 100% de sus embajadores que se han sacado de la carrera diplomática. Ahí es donde tendríamos un proceso profesional. Para entrar un poquito más en campaña aún, ¿hay alguna diferencia diplomática, relaciones internacionales entre que el partido que gobierne sea la unidad, sea liberación, que pudiera ser alguno de los otros? Porque yo encuentro dos figuras con vasto conocimiento del tema diplomático, que es Luis Guillermo Solís en el PAC y Rodolfo Pisa, que anduvo también en cuestiones de relaciones internacionales en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, si no me equivoco. Porque cuando uno ve a los laboristas o a los conservadores en Inglaterra, siente cambios en las relaciones internacionales. Cuando ve a los demócratos o los republicanos en los Estados Unidos, igual siente cambios. Pero, ¿Costa Rica cambia las relaciones internacionales dependiendo del partido o depende del presidente? Bueno, idealmente no deberían de cambiar. Debería ser una política de Estado. O sea, independientemente de cuál sea el partido que gobierne, debería mantenerse, vamos a decir, dentro de un camino. Eso no quiere decir que no se pueda complementar, pero no debería cambiar el rumbo. Ahora, históricamente, el Partido de Liberación Nacional ha tenido, vamos a decir, una noción de no solamente la importancia de la política exterior, sino de aprovechar mejor esa política exterior, inclusive para también promover algunos de sus dirigentes. La mayoría de los costarricenses nombrados en el exterior provienen o han participado en el Partido de Liberación Nacional. No así, por ejemplo, en la Unidad Social Cristiana, que aunque hay algunos, no se comparan con la cantidad que exportó, vamos a decirlo así, Liberación Nacional. Con otro elemento importante, también hay matices valiosos como que Liberación ha sido un partido que históricamente ha estado más abierto o así se ha mostrado al proceso de integración centroamericana, que también es otra falencia en términos de nuestra política exterior. Somos de Centroamérica, pero no queremos terminar atándonos al proceso de institucionalización centroamericana, aunque cada vez los bloques comerciales van más en ese sentido. Y aquí también habría que decir otro elemento son los temas, porque también hay unos temas donde en un partido son más importantes que en otro. Y claro, Liberación no solamente el tema de la integración, sino por ejemplo el tema ambiental, tenemos gente que ha y que está participando a alto nivel, a nivel internacional. En el caso de los dos candidatos con experiencia, yo le sumaría un tercero, que creo que es Sergio Mena, del partido emergente Nueva Generación, que según su currículum fue cónsul, entiendo, en algún momento. Fue diplomático de carrera. Fue diplomático de carrera, entonces podríamos agregarle ese tercer candidato que también ha participado en el proceso de política exterior. Ahora, se nos va yendo el tiempo. En un minuto y medio para cada uno, un minuto, ¿cuáles deberían ser las prioridades para el próximo presidente de la República en relación a las relaciones internacionales? Carlos. Vamos a ver, el primer tema sería Nicaragua. Hay que darle una nueva visión a las relaciones con Nicaragua. Hay que pensar que el tema con Nicaragua no será de los próximos cuatro años, no será de los próximos ocho años, sino que el tema clave con Nicaragua que se viene y que quizá no lo hemos visto es el tema de la delimitación marítima. Ese tema es clave. y Nicaragua ha dado pasos en los últimos diez años dirigidos a controlar mejor sus mares. Los últimos conflictos han venido por el reparto o la licitación de territorios en los mares de Nicaragua que supuestamente chocan con nuestras exigencias en el mar. Entonces, ahí se viene un conflicto de 20 años. Calero me parece que es un conflicto transitorio. El conflicto debería ser un espacio para protegir otras cosas. Sí, pero el conflicto que se nos viene es la parte marina que es, no hay que decirlo, es de los elementos económicos fundamentales que tendremos en los próximos años. El segundo reto que tiene el país es cómo coordina o cómo alinea las diversas expresiones de política exterior que tiene en este momento. Es decir, cómo alinea Cancillería, Comex, Mideplan lo que hemos estado hablando. El tercero es cómo terminamos de fortalecer ese proceso de profesionalización. Y el cuarto, que quizá pueda ser el primero, pero yo lo califico como cuarto y que vendrá si logramos el proceso de profesionalización es la planificación a largo plazo de nuestra política exterior. Si usted tiene gente que se va a quedar durante 20, 30 años en un ministerio, esa gente no va a pensar en el año que viene. Necesariamente pensarán ¿qué va a pasar aquí cuando yo tenga 30 años de trabajar aquí? ¿Algo que agregarle? Sí, varias cosas. Ya habíamos hablado del tema de la rectoría del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso debería ser de común acuerdo entre todos los partidos que hoy participan para las elecciones del 2014. La profesionalización que nos hemos referido ampliamente, la redefinición de la política exterior de Estado, ya no solo de gobierno. Y eso debería hacerlo con diferentes actores, no encerrado dentro de la Cancillería. Y ahí pasa por el tema del derecho internacional. ¿Qué le queremos sacar o aprovechar del derecho internacional? El tema de las relaciones políticas con otros países donde aquí y países y regiones donde el tema de Asia tiene que jugar un papel fundamental. América Latina y el liderazgo que anda suelto también. Y por supuesto no dejar aliados históricos que nos garanticen el respeto a los derechos internacionales de Costa Rica como es Estados Unidos y Europa. Y para cerrar el tema también como un cuarto elemento es poderle explicar a los costarricenses la importancia de la política exterior y no simplemente como algo que necesita el gobierno o el partido de turno sino algo que es fundamental para la seguridad del país. Bueno, creo que hemos hecho un esfuerzo hoy para acercar más un tema que a veces el ciudadano ve muy distante. Espero que le pongan atención y que es un tema que no debía estar escondido ni desdeñado por los candidatos a la presidencia de la República. Agradecerle a Carlos muchas gracias Alejandro gracias por haber aceptado la invitación y a ustedes por supuesto que mucho más por haber estado esta hora con nosotros los espero en ocho días en otra noche sin tregua aquí en La Criollita y por Expert TV un abrazo a la distancia. Gracias por ver el video